Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tu renta en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Y somos Carla Enriqueta López, diseñadora y directora académica del TEC de Monterrey y Cocho Ejecutiva, y les hablo desde San Luis Potosí, México. Y Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España. Y en este capítulo tenemos con nosotros a Jorge Reyes Flandes. Jorge es diseñador industrial de México, de Veracruz. Y vamos a hablar también muchísimo del futuro del diseño industrial, del futuro de los proyectos en remoto. Jorge es una persona que también colabora conmigo en el estudio en Blast Design y hemos podido realizar proyectos súper interesantes en los últimos años y todavía no nos hemos visto en persona. O sea que vamos a hablar también de cómo es esta nueva metodología de trabajar online, así que espero que lo disfrutes. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de este podcast de Estrategia y Diseño. Y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, a Jorge Enrique Reyes Flandes. Os cuento que Jorge es diseñador industrial actualmente en México. Y bueno, la verdad que es un honor también tenerle por aquí porque es una persona con quien he podido compartir proyectos en remoto durante los últimos años también en mi estudio en Blast Design. Así que bienvenido, Jorge. Un honor tenerte por aquí y poder hablar de diseño industrial, de trabajo del futuro, de esta parte de trabajo remoto también y de qué es lo que se viene con todas estas nuevas metodologías online. Bienvenido, Jorge. Perfecto. Muchas gracias, Antonio, Carla, por la invitación. Nuevamente, pues es todo un gusto el poder estar aquí con ustedes. Y pues bueno, creo que va a haber temas muy interesantes que vamos a platicar ahorita a lo largo del podcast. Y pues bueno, espero que lo disfrutemos todos. Genial, Jorge. Pues antes de ir comenzando, no sé si puedes también presentarte un poco, contarnos un poco tu historia, de dónde vienes. Sé que has estado también en varios países, has recibido distinta formación, has pasado por muchas etapas. Entonces cuéntanos si quieres un poco desde el principio para que la gente también ubique tu historia. Bien, perfecto. Pues bueno, yo soy de Jalapa, Veracruz y en México. Es al sur del país y pues nada, es una zona muy rica en cultura, muy rica en geografía y pues bueno, creo que también parte de esa riqueza no se ve reflejada quizás en la industria. Todos los que estamos por acá creo que es nuestro talón de Aquiles, o sea, al sur aquí del país, que la industria no es tan desarrollada como en el norte. Y bueno, pero creo que hemos sabido cómo darle vuelta a este tema. Al final esta no es una limitante, sino es una oportunidad. Y pues bueno, dicho eso, yo estudié en la Universidad Gestalt de Diseño, ahí mismo en Jalapa. Y bueno, después de esta etapa en la Gestalt, yo decidí, al momento que estaba trabajando, porque luego que empecé a, que me gradué, empecé a trabajar en una empresa muy pequeña que solicitaba diseñadores industriales sin saber que era un diseñador industrial. Entonces fue ahí algo muy interesante. Pero aprendí muchísimo, muchísimo ahí porque yo no tenía esta experiencia de estar en primera atrás de alguien que me fuera indicando, oye, vamos a hacer esto, esto, otro. En segundo también que fue como, están nuestros clientes, hay que trabajar. Entonces también fue una experiencia muy completa, a pesar de que la empresa era muy pequeña y muy enriquecedora. Y a la par, también empecé a estudiar un máster en la Escuela de Diseño Superior de Barcelona. Aquí lo interesante está todo esto de que esto, todo esto está sucediendo antes de toda esta modalidad, que ya es algo muy común para nosotros, que es las reuniones en línea, másters en línea. Entonces yo estaba trabajando, pero a la vez veía que necesitaba todavía llenar algunos huecos de conocimiento, ¿no? Este, no era muy posible para mí poderme mover de México en ese entonces, así que decidí estudiar un máster en línea y fue toda una experiencia, una experiencia muy, muy enriquecedora también, y que me abrió muchísimas puertas. Estaremos hablando un poquito más adelante de los proyectos que desarrollé durante ese máster. Y después de eso, pues me invitaron también a dar clases ahí mismo, o sea, soy maestro también ahorita en la Gestalt. Ha sido una experiencia muy, muy interesante, muy divertida, porque varios de los que ahora son mis compañeros fueron mis maestros, entonces es una sensación muy, muy, muy extraña, pero divertida. Y bueno, después de esto, decidimos ya emprender nuestro estudio, de hecho tiene muy poco que lo decidimos, y pues ha sido toda una aventura, ¿no? Hemos podido colaborar con, como tú bien lo mencionaste, Antonio, con Blash, o sea, desde aquí de Jalapa, en Madrid. Hemos tenido la oportunidad también de colaborar con otros, este, con otras empresas en, en Barcelona, en Valencia. Este, hemos tenido ya el contacto también con algunos emprendedores en, en Estados Unidos, y pues bueno, ha sido toda una, una aventura desde que nos aventamos el clavado, pues ha sido toda una aventura esta parte, ¿no? Y pues nada, creo que ha sido una muy breve, este, descripción de lo que, de lo que es mi trayectoria hasta el momento. Gracias, Jorge. Súper interesante. Digo, creo que siempre el hacer cosas diferentes, como tu caso, haber hecho una maestría en línea cuando todavía estos formatos no eran como el día al día de lo que vivimos ahorita, pues te trae una experiencia diferente a tu vida y también hacerlo con una cultura totalmente diferente, ¿no? A lo que estabas viviendo en su momento en Veracruz, que déjenme les digo que es que México, miren, para todos los que nos escuchan, porque nos escucha gente de todos lados, ¿no? O sea, de México a España de Latinoamérica y así, entonces de repente piensan México es igual todo y no. Entonces, Veracruz tiene su propio ecosistema. Veracruz tiene playa, tiene otro clima, o sea, es muy diferentes, hay algunas partes en México que son muy tradicionales o que tienen partes regionales donde la cultura sigue muy viva, ¿no? En ese sentido. Y Veracruz es así y también los Jalapa. Entonces, justo como estar en ese punto, ¿no? O sea, estudiando diseño, pero con una entidad como Veracruz es verdaderamente rico, ¿no? Este, y bueno, ahora lo que nos cuentas, que como después entras a hacer maestro y todo esto, ¿no? Que también es toda una aventura. Ahora, Jorge, a mí me encantaría que nos platicaras. Tú, finalmente, tienes todos estos proyectos, pero no sé, o qué pasó por ahí, si cuando hiciste esta marcha en línea, te aperturó a empezar a hacer proyectos con otros países o con otros despachos que no estuvieran en Jalapa, ¿no? O cómo fue ese paso, o sea, si Avertis Tamastía te ayudó, ¿para qué? O cómo fue ese paso cuando tú empezaste a hacer estos proyectos a distancia, que no únicamente haces proyectos en Jalapa, ¿no? Esto es bien interesante porque a veces pensamos que las áreas creativas solamente son proyectos en su entorno, y pues no. O sea, muchas veces es todo lo contrario, ¿no? Estamos haciendo proyectos con otros países, con otras ciudades, donde lo que aportamos de las áreas creativas está muchas veces en otro entorno. Entonces, ¿cómo sucede contigo? Ok, pues mira, en sí el máster la verdad es que sí me dio muchas herramientas, pero también me dio la confianza. O sea, creo que eso es muy importante. Entonces, yo ya estaba muy habituado a este tema de tener esta relación a distancia. Todos mis maestros estaban allá en Barcelona, y pues bueno, fue creo que una condición que me ayudó después a llevarlo a este trabajo, ¿no? Es lo que comento, ¿no? O sea, Veracruz, y enfocándonos en Jalapa, pues no es un tema donde, ok, aquí un diseñador industrial se va a poder abrir camino muy sencillo porque realmente es una zona que no está quizás muy interesada en esta parte del diseñador industrial. Es parte de nuestro trabajo, generar ese interés, pero bueno, en eso estamos. Y bueno, entonces, ya con todo esto habituado, creo que fue de que, ¿sabes qué? Pues vamos a aprovechar esta herramienta. Si alguien está dando un máster en línea, ¿por qué nosotros no podemos buscar esas colaboraciones estando aquí, pero en otras partes, ¿no? Incluso aquí mismo en el país, ¿no? También hemos colaborado con diseñadores de otros estados, y pues bueno, creo que abre muchísimo las posibilidades, ¿no? Porque ya la limitante geográfica realmente deja de existir, o sea, esa barrera. Entonces, ya con esto, yo creo que de ahí fue aprovechar también las plataformas digitales, ¿no? Una plataforma que me ha ayudado bastante, a pesar de que no tengo una comunidad muy grande, ha sido esta Instagram, que ahí sí donde podía contactar incluso con Blash, con Antonio, con otros diseñadores y otras empresas, ¿no? Entonces, creo que es eso, de que también estas personas están interesadas, están habituadas en esta parte del trabajo remoto, y creo que eso ayuda bastante a que se puedan llevar a cabo proyectos, y proyectos muy diversos. Estamos teniendo proyectos muy diferentes, uno entre otros. Y eso creo que ha sido también lo que más nos ha gustado y lo que más estamos disfrutando ahorita en estas etapas. Genial, Jorge. Doy fe de esa parte de proyectos diversos, porque Jorge conmigo ha trabajado en proyectos, por ejemplo, de desarrollo de naves espaciales, y también al mismo tiempo ha diseñado sillas. Entonces, es verdad que ha podido tocar un poquito de todo. Y yo te quería preguntar justo, Jorge, por esa parte de los proyectos, porque sé que ha habido varios proyectos que te han ido un poco como marcando antes y después en tu carrera como diseñador, en tu carrera profesional. Entonces, me gustaría que nos hablases un poco más en profundidad de alguno de los proyectos de los que más hayas podido aprender. Sé que tienes por ahí uno en Barcelona, otros con los que ganaste premios a nivel de diseño también en México, en España, otros con los que estás trabajando ahora. Entonces, cuéntanos un poco también algún caso de cómo es ese trabajo que tú haces y a qué retos te enfrentaste con esos proyectos. Ok. Bueno, yo creo que uno de los proyectos con los que más he aprendido es este que se ha logrado exponer ahí en Barcelona, en Madrid, que es un aplicador analgésico. O sea, es un dispositivo para medicina. Y vaya que hemos aprendido bastante de ese proyecto, muchísimo, porque pues nos abre el panorama realmente de lo que es el diseño, ¿no? Y aquí quiero comentar esta parte, ¿no? Estamos acostumbrados tan solo aquí en el país que el diseño industrial lo vemos reflejado y muy bien reflejado en temas, por ejemplo, mobiliario, luminarias, arte-objetos. O sea, lo vemos muy bien reflejado. Pero hay esta otra parte en la que creemos que también hay que poner atención, ¿no? O sea, lo platicamos mucho internamente, ¿no? De que si hay muy buenos diseñadores haciendo este trabajo en México en temas de mobiliario y demás, pues vamos a hacer esta otra parte que también puede ser un tema muy interesante a desarrollar. Entonces, este dispositivo de este médico nos ha permitido aprender muchísimo, incluso también en temas de colaboración. O sea, fue un proyecto que estuve desarrollando durante el máster. Terminando el máster, pues este proyecto continuó, ¿no? Entonces, aún continúa el desarrollo porque no es muy sencillo realmente tener un desarrollo en temas de proyectos de medicina. Es un camino largo porque hay que probar, comprobar, validar certificaciones. Es un tema que lleva su tiempo, pero ha sido uno de los proyectos más interesantes que hemos desarrollado, este, entre otros, ¿no? Yo creo que si hablamos también de, de, de este proyecto, creo que nos ha abierto mucho las puertas también. O sea, es un proyecto que, que la gente lo ha entendido muy bien. Nos ha, nos ha abierto muchísimas relaciones. Que es lo importante esto cuando, cuando te abren las puertas que puedes lograr relaciones con otros creativos, con otras personas que al final te van ayudando a crecer en esta parte de, de tu, de tu profesión, ¿no? Creo que eso ha sido muy, muy interesante este proyecto. Este, y bueno, ¿qué más? ¿Hablamos más de este? ¿Hablamos de, de algún otro? No, a ver, cuéntanos. Digo, yo sé que justo, ¿no? Muchas veces como que el, eh, nos quedamos en un solo entorno, eh, pensando que el diseño es nada más una cosa como, no, el diseño es, son muchísimas variables. Y es bien interesante, eh, verlo desde un, desde un punto de vista diferente y comprendiendo que son muchos abanicos, ¿no? Eh, y que no nada más es mobiliario, por supuesto. Eh, seguramente este proyecto médico, eh, que hiciste, eh, y que te abrió todas estas puertas, también tuvo sus retos, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles fueron las colaboraciones con este proyecto médico? ¿Con quién lo estabas? O sea, ¿con quién se hizo ese partnership para hacerlo? Eh, ¿cuáles fueron los retos, eh, a los que te, eh, enfrentaste mayormente, ¿no? Porque es, una cosa es, eh, un diseño de, de objeto, ¿no? De arte objeto, o mobiliario, o de diseño experiencia, o de diseño visual, etcétera. Y otra cosa es meternos a la parte médica, que como tú bien dices, ya trae, o sea, trae legislación, ¿no? Trae, eh, cosas que se tienen que aprobar por los distintos organismos de salud, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ahí, hay, qué hay detrás de eso? Ok, creo que, creo que uno de los retos más, más grandes, y, y me di cuenta en este proyecto, normalmente cuando, cuando estamos empezando, creemos que nosotros tenemos que, que hacerlo completamente todo, ¿no? Entonces, este, queremos, este, ser como, como se dice, todólogos, ok, voy a ser diseñador y también voy a ser médico, ¿no? Entonces, así como, ok, este, conocer también muy bien, este, tus, tus fronteras, porque llegando a ellas, ok, sabes qué, tengo que integrar a una persona que tenga ese conocimiento que yo no estoy teniendo, ¿no? En este caso fue, este, el conocimiento de una, de una pediatra intensivista, que fue la que nos, nos comentó en sí la problemática y también una parte interesante de todo esto es que surge de una experiencia personal, este, cuando surge la idea de este proyecto fue porque nosotros tuvimos, este, internado nuestro, a nuestro pequeñito, este, casi cuatro semanas en el hospital, entonces son 24 horas de estar ahí y ves cómo se mueve todo el entorno, ves todo, 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 estás ahí 24 horas con la preocupación, la angustia, compartes esa preocupación y angustia con los demás, este, familiares que están ahí porque no eres el único y, y aprendes muchísimo, observas muchísimo, entonces lo que te queda es la sensación de que, bueno, yo qué puedo aportar, ¿no? Este, entonces creo que el reto comienza desde ahí, como que preguntarse, yo qué puedo aportar y, y darte cuenta de que, ok, hay tantas áreas de oportunidad ahí, entonces ahí viene el siguiente reto, ¿con quién lo puedo desarrollar, quién me va a apoyar a que esto, a que esto siga adelante, ¿no? Entonces, este, creo que ha sido la parte más, más interesante en ese, en darse cuenta de la, de la importancia de la colaboración, de la importancia de generar un equipo que, que tenga las mismas ganas por llevar el proyecto adelante y, y justo estamos trabajando en otro proyecto muy similar con otro, con otro estudio de diseño que vimos, ok, aquí la receta está en integrar gente porque suma su perspectiva, suma sus experiencias, entonces, pues creo que también eso nos ha ayudado que este otro proyecto que también está enfocado en el mismo, en el mismo área, está, está creciendo y está yendo por muy buen camino. Entonces, pues, creo que, creo que puedo mencionar que otro de los retos también de este tipo de proyectos es, es la gestión, yo creo que, bueno, yo creo que eso es en general, ¿no? La gestión siempre es un tema ahí que, que hay que, que hay que tener muy en claro, que cómo voy a distribuir mis recursos, cómo voy a distribuir mi tiempo para que esta idea llegue al punto donde yo quiero que llegue, ¿no? Eh, y, pues bueno, creo que, creo que son, los digo muy rápido, pero creo que, o sea, llevaron mucho tiempo darse cuenta cada uno de estos retos, ¿eh? Sin duda, Jorge, y ahí justo yo me quiero meter un poco más en profundidad en este último que mencionabas de la gestión, porque es un punto que conozco en primera persona, eh, porque al final es un poco mi día a día, mi labor en la gestión de proyectos, y yo te quería preguntar, eh, sobre cómo ves tú el futuro de la gestión de los proyectos de diseño, partiendo de la base de que ya estamos viendo mucho movimiento de que hay muchos proyectos que se han desarrollado 100% en remoto durante los años de pandemia, o en semi-remoto con reuniones y demás, pero como en formato híbrido. Entonces, ¿cómo estás tú viendo eso desde, desde Veracruz, desde el sur de México, que no es lo mismo que verlo, como comentaba Carla, desde Monterrey, o desde Guadalajara, o desde Ciudad de México? Eh, ¿cómo crees tú que se está moviendo ese entorno? ¿Cómo está la gente? ¿Y cómo podemos gestionar estos nuevos proyectos de forma a lo mejor más asíncrona? Ok, yo creo que lo primero para poder gestionar muy bien eso es tener muy clara la estructura con la que trabajas. O sea, yo creo que eso es lo principal, o sea, saber bien en tu, en tu proceso, cuáles son las fases y qué haces durante cada una de estas fases. Creo que eso es lo primero, porque independientemente si sea completamente remoto, o sea, es de una relación normal como la conocemos, de, de, nos vemos en, en el estudio y ahí elaboramos todo, este, esa estructura creo que es lo que permite que tú a partir de ella empieces a gestionar muy bien tus tiempos, recursos y demás. Entonces, eso lo, lo llevas al trabajo en, en remoto, ¿no? Que creo que también es una, una posibilidad muy grande, justo lo he platicado de la experiencia, ¿no? Hay gente todavía que no está acostumbrada, o sea, a pesar de que ya estamos, ya, quién sabe, de cuánto tiempo ya, ya se ha perdido la relación de tiempo, de cuánto estamos ya conectados aquí, hablando con diferentes personas, aún no estamos completamente evitados, si sabes que estos proyectos se pueden trabajar en remoto. Pero yo creo que a partir de una estructura y sabiendo también comunicar esa estructura de cómo desarrollas tu trabajo y cómo lo gestionas, creo que esto es para, para que continúe, ¿no? Yo creo que está abierto a posibilidades porque igual, este, puedes estar trabajando con tu cliente, por ejemplo, en, en este, en Barcelona y quizás también se incorpora otra, otro diseñador de alguna otra parte del mundo, no necesariamente de tu país, ¿no? Yo creo que eso también nutre bastante y, y te abre las posibilidades que solamente centrarte en lo que se puede producir quizás localmente, ¿no? Creo que esa es la parte que, que, que más debería permear en este, en los emprendedores, en las empresas, en que es un beneficio muy grande, ¿no? Yo lo que veo aquí tan solo en, en Veracruz, pues apenas está dando quizás ese, ese movimiento, lo veo, lo veo muy de cerca también en el tema de, de la universidad donde estoy trabajando, que completamente toda la universidad, yo imagino la mayoría, este, completamente presenciales, ¿no? Surge esto y ya están, este, viendo la posibilidad, ¿sabes qué? ¿Por qué no ofertamos tales, tales materias ahora en línea? ¿Por qué no buscamos también hacer este sistema híbrido ya parte de nuestra, de nuestra esencia? Entonces creo que, creo que sí se ha dado cuenta del valor y la, y las ventajas que tiene este tipo de, de trabajo en remoto, ¿no? Creo que también lo hemos visto, este, Antonio, ahorita que, eh, no nos, no nos hemos visto en persona, pero sin embargo cuánto tiempo llevamos trabajando y proyectos que, que han resultado muy bien y muy interesantes, ¿no? Creo que, creo que está el, el ejemplo ahí. No, bueno, definitivo, creo que nos adelantamos a algunos años con todo lo que ha pasado y, pues, esto llegó para quedarse. Creo que en algunos momentos es fundamental el contacto humano, pero en otros, eh, pues habrá que se, eh, o se se queda, ¿no? Y dependiendo del momento, del área, eh, de la relación, bueno, pues es como nos echaremos mano en, en esta conexión a distancia, ¿no? Y justo tú tienes, eh, Jorge, eh, con esta experiencia que has tenido, que es bien rica, pues seguramente, eh, y para conectar con este tipo de proyectos que, que no son únicamente en Veracruz, pues has, has desarrollado una red de contactos, ¿no? ¿No? Un networking, seguramente, ¿no? También me encantaría que nos platicaras eso, a ver, ¿cómo desarrollas esta red de contactos? ¿Cómo vas, eh, cómo lo, lo, lo desarrollas en línea? O sea, porque además es desarrollar una red de contactos en línea, ¿no? Que no están en tu entorno. Entonces, ¿cómo desarrollas esa red de contactos? Eh, ¿cuáles han sido los pasos? ¿Qué ha pasado a partir de ahí? ¿Qué, qué consejos puedes dar para desarrollar una red de contactos, eh, desde ese, desde tu experiencia? Cuéntanos. Ok, este, pues mira, yo creo que esta red de contactos comienza directamente desde esta herramienta de, de Instagram, ¿no? O sea, ha sido, creo que, este, hay las adecuadas, hay obviamente, eh, más ese tema de red de contactos como LinkedIn, ¿no? Donde tú puedes, obviamente, establecer relaciones, y, y bueno, yo lo he ocupado a través de Instagram, y lo único que me planteo es de que veo, a veces me voy topando con los perfiles y digo, wow, está increíble lo que hacen, me encantaría poder trabajar con ellos, y, y pues nada tan sencillo como mandarles un mensaje, hola, este, ¿qué tal? Me llamo tal, me presento, y, y así comenzar las relaciones, o sea, realmente, para comenzar una relación, pues, hay que dar el paso y hablar, ¿no? Entonces, creo que ha sido lo que, lo que yo he hecho, cargarme con aquellas personas con las que me gustaría estar colaborando, estar trabajando, y, y poco a poco en esa red de contactos también te vas dando cuenta de quienes parten los mismos valores, y dices, no, de aquí yo creo que puedo hacer una colaboración muy interesante, justo nos pasó así con este estudio de diseño de San Luis, que coincidimos mucho en temas de valores, este, la relación ha sido muy buena, y creo que, creo que es una, una, una experiencia que, que, que quiero compartir, ¿no? En ese sentido de, a partir de un hola, ¿cómo estás? Y viene el hola, ¿cómo estás? de regreso, y a partir de ahí, entonces, intentar hablar las relaciones. Siempre con el enfoque de, de, ok, lo que queremos hacer es, es crecer en esta, en esta red de contactos, este, también a través de proyectos, ¿no? Nada más es llegar y, hola, ¿cómo estás? y, y ya está, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mira, hay este proyecto, ¿te gustaría participar? Y, así ha sido, ¿no? Igual también para nosotros, ha llegado el momento que nos mandan mensaje a nosotros de, hola, este, mira, está este proyecto, nos gusta lo que haces, y, a partir de ahí, se empieza a construir lo demás, ¿no? Creo que, creo que eso ha sido la parte de, para generar esta red de contactos. Yo creo que el consejo que daría, pues, pues es eso, dar el paso, ¿no? O sea, a entablar una relación con, este, con otras personas. Creo que lo que nos caracteriza mucho como creativos es esa parte introvertida, ¿no? Pero creo que hay que dejarla quizás de lado y aventarse a, a plan, porque al final lo que ayuda a crecer tu trabajo es eso mismo, las relaciones con otras personas, ¿no? Independientemente, en remoto o en físico, pero creo que deben existir, sin duda, algunas. Eso es, Jorge. O sea, yo opino también como, como tú, yo creo que al final mucha gente tiene como ese miedo, pero creo que al final hay que, como decís en México, hay que aventarse y, y dar ese salto, ese paso. Vamos, yo creo que tú eres un caso totalmente claro y yo soy totalmente igual del mismo perfil, por eso también congeniamos mucho y yo lo he hecho. O sea, y yo creo que al final es un consejo para todos los que nos estéis escuchando que es súper interesante. De hecho, este podcast existe gracias a que yo di el salto de decir, bueno, venga, pues, vamos a México y vamos a empezar a hacer cosas en México. Es donde conocí también a Carla y además fue por Instagram. O sea, que es otro canal súper interesante. Y yo te quería preguntar también, Jorge, por otro tema antes de seguir hablando también de esta parte del remoto. Y es que a lo largo de tu trayectoria, pues, has tenido distintos reconocimientos, distintos premios, distintos concursos en los que incluso sigues participando o presentando candidaturas con nuevos productos. Y quiero que nos cuentes un poco más cómo eso ha afectado, si recomiendas el usar esos concursos, si al final te dan la difusión que dicen que te dan, si eso luego genera también un retorno en tu estudio o cómo ves tú ese tema también de los concursos y las exhibiciones. Ok. Este, bueno, justo es un tema que estamos debatiendo mucho en estos días y creo que tiene, como todo, tiene su parte muy buena y tiene su parte que quizás no sea la mejor, ¿no? Entonces, por el lado, bueno, yo creo que lo primero que tomas o lo primero que yo tomaría es que te da confianza, ¿no? O sea, como que, ok, hay un panel de diseñadores, dependiendo del curso, un panel de diseñadores que evaluó tu proyecto y por las características lo considera un merecedor de un premio y demás, ¿no? Entonces, eso te da la confianza, si sabes qué, creo que voy por buen camino, creo que debo continuar por aquí. También es cierto que no nada más es sencillo el proyecto, sino que también debes saber cómo presentarlo, creo que es una parte muy importante. Este, entonces, te da la confianza, en primer lugar, de saber que vas por buen camino. En segunda, este, sí te va, sí te abre las puertas, o sea, sí te da algo a cambio porque las demás personas te ven y dicen, ok, tienes este reconocimiento y si investigas más de reconocimiento, te das cuenta de las personas que lo evaluaron, es ok, o sea, empieza como que a tener ese respaldo, quizás tu trabajo y creo que es algo muy, muy, este, muy enriquecedor para, para la búsqueda de nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, este, creo que esos son dos puntos que, que yo veo cuando participo en alguno de los, de los concursos, o sea, y además que quizás también eso ayuda en difusión y la difusión también te ayuda a alcanzar a más gente, a más personas, a que más personas conozcan tu trabajo, por lo que haces y todo, y eso te ayuda a ampliar todavía más tu red de contactos. Entonces, creo que genera muchos beneficios por ese lado, ¿no? Quizás el, el, el lado, el lado negativo, porque hay, hay diversos concursos, diversos, este, foros donde tú puedes exponer, es aquellos donde tú tienes que poner, este, luego una inversión muy alta de, de, de tiempo y dinero, y dices, ok, empiezo a hablar, ¿qué, qué vale más? O sea, ¿realmente el reconocimiento o ese tiempo y dinero lo invierto en continuar sabiendo la idea? Entonces, es que, es tema de, de ir valorando cada quien, este, los objetivos que se plantea inicialmente en el proyecto, y ya de ahí, ok, este concurso se adecua muy bien a lo que yo hago, o no se adecua, o mejor ese recurso lo invierto en esto en lugar de este otro, ¿no? Y creo que, creo que eso, ¿no? O sea, realmente creo que hay más cosas positivas que negativas, que lo único que sea negativo es cuando toca reconocimiento a ti, te quedas de que, bueno, ¿y ahora? Creo que te quedas como con ese sabor de boca, de, no de que, ah, no, mi trabajo no fue bueno, sino de que, ok, tú valorar interés, tú tratar de dar con aquel elemento que quizás no lograste comunicar a tu idea, creo que eso llega a ser, ¿no? Porque hablamos siempre mucho de los reconocimientos que se tienen, creo que como, como creativos es la parte que más nos gusta estar, este, este, mostrando, pero también hay esa otra parte de reconocimientos que no se obtienen, ¿no? Y esos reconocimientos también te enseñan algo y te ponen a valorar de que, ok, ¿qué es lo que yo debo mejorar? Quizás no comuniqué bien mi idea, quizás falló este elemento, debía agregar este otro, y al último te ayuda a seguir construyendo y a generar mejores, este, mejores presentaciones de tus ideas, ¿no? O sea, y creo que eso se ve reflejado después también en tu portafolio. Creo que es un ganar-ganar ahí en este tema, ¿no? Definitivamente, o sea, creo que, a ver, ir a los concursos es tiempo, vas a invertir tiempo, el, como tú bien dices, el presentar un proyecto no nada más es presentarlo, digo, pues si ya te vas a meter y le vas a invertir tiempo, bueno, pues hay que, hay que generar ahí todo, ¿no? Y, bueno, creo que al final, pues, los concursos nos llevan a esta ventana, ¿no? O sea, donde puedan observar el trabajo, pueda ser publicado el trabajo, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido, y creo que finalmente, y te lo preguntó a ti, Antonio, porque tú has tenido esa gran experiencia, porque tú has participado y porque tú has ganado algunos premios y has estado ahí metido en todo este rollo de concursos que a veces parecía como muy lejano, a veces fuera como, uy, no, yo cuando me gane uno de esos, ¿no? Este, no, imposible, etcétera. Pero, bueno, aquí justo tenemos la muestra contigo de que sí se puede hacer y de que sucede, ¿no? Y a mí me encantaría, creo que nos dijeras así como les dijeras, a ver, a todos los que nos están escuchando, ahí van los tres puntos, ¿no? Este, básico, para cuando concurses tiene que haber esto, al menos estas tres cosas. ¿Qué es lo que tú aconsejarías? Ok, el primero es quizás leer muy bien el brief del concurso. Creo que es muy importante, o sea, ver bien qué es lo que te está pidiendo el concurso, qué es lo que luego llega a fallar. Entonces, sería el primero. El segundo, preparar muy bien el material. O sea, ya a partir del brief, preparar muy bien el material, todo lo que tenga que ver con imágenes, fotografías, este, el texto con lo que lo vas a comunicar. Hay concursos que luego te piden, este, no más de 300 palabras y dices, ay, pero, y cómo le hago, ¿no? O sea, está tan extenso el proyecto, cómo lo logro. Entonces, este, eso te llega, te ayuda a hacer muy, a hacer énfasis muy preciso en lo que tú quieres destacar de tu propuesta. Entonces, prepárala muy bien. Y el tercer punto, tener la confianza. Creo que eso es muy importante. O sea, realmente tener la confianza en tu idea, en que, en que mereces estar en ese concurso, en que mereces tener reconocimiento y mandarla. Porque si no, nos quedamos pensando, ay, y si no, y si aquello, a ver hasta cuándo. Entonces, creo que, creo que con esos tres puntos es, es este, es garantía de que algo va a suceder. O sea, no sabemos qué, pero algo va a suceder. Buenísimo. Gracias. Genial, Jorge. Sí, yo creo que eso es, es a final muy útil y muchas veces pasa. Yo muchas veces también se lo digo a muchos alumnos míos, que es muy importante también, leerse realmente quién va a ser el jurado de esos concursos, para ver realmente quién es el que te lo va a mirar y qué es lo que están mirando esas personas. O sea, al final, un poco el problema de los concursos es que tú participas, no por hacer un buen producto o un buen, un buen proyecto, sino por hacer un proyecto que cuaje con las expectativas que tienen del otro lado del concurso. Entonces, está ahí también un poco el tricky point. Genial. Y yo te quería decir también, Jorge, quiero que hablemos ahora un poco en este último bloque del podcast, de la parte más como del futuro, de cómo ves tú, hacia dónde se está moviendo todo el mercado. Y te quería preguntar cómo ves el futuro del diseño o el futuro de los estudios de diseño y los proyectos de diseño. Tú que has estado metido en proyectos de la industria médica, proyectos de arquitectura, has trabajado con empresas de España, con empresas de México, estás teniendo contacto incluso con Estados Unidos. ¿Hacia dónde ves tú que se está moviendo todo? ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado en los últimos años desde que empezaste a hacer proyectos? Ok, creo que el primer paso es muy evidente, el tema del trabajo en remoto. Creo que ahí está una oportunidad muy grande, porque, insisto, nos permite colaborar con gente muy lejana, o sea, geográficamente. Entonces, eso creo que es el primer movimiento. Yo creo que otra, quizás, tendencia hacia el futuro del tema de diseño es también apoyarse quizás de otros creativos, de otros estudios también. Creo que eso es algo muy importante. Bueno, ha sido nuestra experiencia de que hemos crecido nuestro trabajo a través de esa colaboración con otros creativos, no nada más con otras empresas. Y como cada quien tiene su enfoque, creo que nutre bastante, bastante esta parte. Pero creo que es esto, el trabajo en remoto, creo que es la parte más interesante en cómo se está moviendo el tema del diseño, ¿no? Porque eso también hace de que gente, por ejemplo, de Estados Unidos, voltee, ok, vamos a ver lo que se está haciendo en México y diga, yo quiero trabajar con ese estudio de diseño de área de México, ¿no? Y pues sabemos muy bien los grandes estudios que hay en Estados Unidos, ¿no? O también los que hay en España, los que hay en Francia, en Italia. Y esa gente ya empieza a voltear hacia otros lados, no nada más en lo que tiene localmente, porque ve la posibilidad de lo que es el trabajo en remoto, ¿no? Entonces, creo que sería eso el punto en que yo vería que va el futuro del diseño como tal, ¿no? Esa posibilidad de trabajo en remoto y ese modelo híbrido que poco a poco se va a ir puliendo, poco a poco va a ir tomando más forma, más estructura, es algo relativamente novedoso. Entonces, pues siempre hay una evolución cuando se hacen ese tipo de cosas, ¿no? Definitivo. Todo se va perfeccionando y vamos encontrando las maneras, ¿no? O sea, de un de repente suena fácil lo híbrido, pero no crean, o sea, tiene su reto. La parte híbrida, sobre todo generar la experiencia y sobre todo llegar al objetivo, que ese es creo que el punto, ¿no? Oye, Jorge, y fíjate, tú en ese sentido has, bueno, ya hablamos de todo esto, o sea, de cómo trabajas con otros países, de cómo lo has hecho de una manera remoto, de cómo has usado las redes sociales para eso, de tu propia experiencia en ello, pero también seguramente usas algunas metodologías o algún software para perfeccionar la experiencia, ¿no? Y para llegar a los objetivos en este trabajo remoto. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? O sea, ¿qué metodologías en línea o qué software en línea usas, recomiendas para llevar con éxito estas colaboraciones a distancia? Ok, pues ha sido toda una búsqueda. Hemos probado una cantidad enorme de herramientas y cada proyecto vamos valorando, ¿nos sirvió o no nos sirvió? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y vamos descartando, ¿no? Hasta ahorita creo que la que más nos ha funcionado en temas de herramientas digitales es esta plataforma de Miro, ¿no? Creo que esta es increíble, realmente nos ha permitido bastante trabajar con otras empresas en remoto, hasta internamente, ¿no? A veces no está todo el equipo y, ok, vamos a una videollamada, reunimos, vemos lo que está en Miro y empezamos a trabajar. Creo que es una herramienta muy útil, ¿no? Otra, definitivamente, el calendario y las tareas en todas las herramientas de Google creo que ha sido una herramienta muy, muy útil. Y pues nada, creo que han sido las que hasta el momento nos han funcionado, ¿no? Siempre evaluamos al finalizar cada proyecto o a puntos medios de proyectos, ok, si nos está sirviendo o no nos está sirviendo. Y lo que buscamos o lo que realmente debemos estar buscando todos en este tema de herramientas es cuáles simplifican toda esta experiencia, ¿no? Porque, como tú dices, es una experiencia muy compleja que al final creo que los que van a tener éxito en este modelo de trabajo en remoto son aquellos que logran generar una experiencia muy sencilla de todo este tema que es muy complejo, ¿no? Entonces, las herramientas tienen que detonar esa parte. Y, bueno, sobre metodologías con las que trabajamos, sí tenemos una estructura, o sea, realmente una estructura de tres fases muy sencillas en nuestro proceso de diseño que la llamamos la primera, descubrimiento, la segunda, imagina, y la última, crear, ¿no? Entonces, tenemos como que esas tres etapas y ya teniendo muy bien esa sección de esas tres etapas sabemos muy bien las tareas que tenemos que cumplir en cada una de ellas y, obviamente, a la par de un calendario nos ayuda a cumplir con ellas, ¿no? Porque cada una de las fases puede bien tomarse una semana como puede tomarse tres, seis meses, ¿no? Si no tienes esa gestión y esa organización. Entonces, pues, bueno, esa es un poco la metodología que es muy nutrida de diferentes metodologías de diseño como el doble diamante y más que puede haber por ahí. Siempre vamos aprendiendo cosas nuevas y tratamos de llevarlas, así como creo que no, no. Luego vemos una metodología y decimos, ah, ¿sabes qué? Vamos a aplicarla tal y como se ve aquí. Se ve muy bonita y te das cuenta, oye, pero es que no se está adecuando muy bien al proyecto, a nosotros. Entonces, ok, vamos a ver qué es lo que nos sirvió y vamos a tratar de desarrollar nuestro propio proceso, nuestra propia estructura para que esto funcione, ¿no? No tomar así como que la metodología como si estuviera tallada en piedra y no pudiera cambiar, ¿no? Todo tiene que evolucionar. Es un entorno muy rápido y muy dinámico en el que vivimos nosotros como diseñadores. Entonces, pues, no podemos decir, aquí está como que esto está escrito en piedra y no puede cambiar, ¿no? Al contrario, tenemos que ver cómo puede evolucionar. Cómo puede mejorar. Justo. O sea, yo opino contigo. Coincido en que si a mí ahora mismo me quitasen, miró de mi vida y de mi estudio, tendríamos un problema muy serio, que también es malo porque tenemos ya esa dependencia del software, pero es verdad que es súper, súper útil. Y esa parte también que comentabas de las metodologías, yo creo que es clave. Y al final lo que más necesitas cuando trabajas online es rigor, orden y accountability, ¿no? Entonces, todo lo que es invertir tiempo, invertir también dinero en desarrollo de toda esa parte interna es fundamental. Genial, Jorge. Y para ir cerrando también un poco el episodio, yo te quería preguntar si tenías alguna recomendación para los que nos están escuchando a nivel de algún libro, película, revista o algo que a ti te inspire que quieras también recomendar o algo que te haya marcado. Ok. Sí tengo un libro que justo lo estoy concluyendo. Me encantó bastante. No tiene que ver mucho con... O sea, no tiene que ver directamente con el tema de diseño o trabajo en remoto, pero tiene que ver con un tema muy profundo que es la mentalidad con la que nosotros estamos en nuestro día a día, ¿no? De hecho, así se llama el libro, Mindset. O sea, es de Carol Dewey y está increíble. O sea, yo creo que sería el primer libro que les recomendaría en ese sentido. Y ya hablando un tema un poco más hacia gestión, pues yo creo que uno que ha marcado un antes y un después de cómo efectuaba mi trabajo, creo que es el de Making This Happen de Scott Belsky y todos los que se desprenden a partir de ahí. Creo que ha sido uno de los libros que más han nutrido esta parte de gestión y de saber cómo ejecutar y llevar las ideas a que sucedan, no exactamente como es el título. Entonces creo que esos serían dos de los libros que recomendaría que han marcado ahorita toda esta etapa en el surgimiento del estudio. Buenísimo, Jorge. Muchas gracias por recomendarlos. Definitivamente son unos libros muy deliciosos. Yo ya he tenido la oportunidad de echármelos y se los recomiendo ampliamente porque sí te lleva a cuestiones muy puntuales, sobre todo el de Make Ideas Happen. O sea, te dice el 1, 2, 3, ¿no? Sí, exacto. Y el de Mindset también es muy bueno. Entonces es una gran selección que acaba de hacer, Jorge. Ampliamente recomendado. Muchas gracias, Jorge, por tu espacio, por tu tiempo, por venir y compartirte, por contarnos tu experiencia, por hablarnos inclusive de cómo de cuestiones personales se desprenden las ideas, que me parece súper valioso. Y para aquellos que quieran seguir y conectar contigo y seguir todo lo que estás haciendo, ¿cómo te pueden encontrar? Ok. Normalmente estoy ahí en Instagram. Me pueden buscar como D. Jorge Reyes. Tal cual, D. Jorge Reyes. Luego eso también genera compulsión. Me mandan mensaje y lo primero que lee, no sé por qué dicen Diego, y me mandan mensaje. Hola, Diego, ¿cómo estás? Y yo, soy Jorge. Pero bueno, entonces es D. Jorge Reyes. Ahí me pueden encontrar en Instagram. Y ahí están todos los enlaces a la página web del estudio, que la estamos renovando. Va a quedar increíble. Portafolio en Behance. Y pues nada, a quien quiera platicar conmigo, pues un mensajito y ya está. Yo lo mismo hago, entonces adelante. Genial, Jorge. Gracias. Muchas gracias. También gracias por este tiempo y por tenerte por aquí. Y yo os invito a que reviséis también el perfil de Jorge, que tiene también mucha información súper interesante, sobre todo si te gusta el diseño del producto. Vas a ver proyectos súper buenos. Genial, pues nada más. Gracias también a todos los que nos habéis escuchado. Y si os ha gustado el episodio, pues no dudéis también en compartirlo o en mandarnos un mensaje a través también del Instagram de Estrategia y Diseño Podcast con incluso recomendaciones de gente a la que os gustaría que trajésemos al podcast. Gracias a todos. Gracias, Jorge. A ustedes, muchísimas gracias. Y pues nos estamos viendo. Un saludo y un fuerte abrazo a todos. Carla y Antonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por habernos escuchado. Fue un placer acompañarlos y que nos hayan acompañado. Ustedes pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y por supuesto que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Y si les ha encantado y les ha sumado este episodio, please compartan. Sumamos a la comunidad, sumamos al gremio. Estaremos en próximos episodios con ustedes. Gracias.